Muchas gracias Trujillo, siempre he dicho que era mi sueño, reviar acá y estoy cumpliendo lo que usted, gracias Si, sabía que si, manos en el aire, boom, ba Manos en el aire Trujillo, ok, y se lo damos en 3, 3, 2, 1, let's go Arrancamos, metamos, mostramos los tramos épicos, trastornamos, somos los amos magnéticos Tu solo te enfocas en lo estético y superficial, en lo banal y en lo mas patético No ves lo que yo veo y no te hablo solo de vista como sentido, sino que no has sentido el freestyle como lo vivo Así que no te creas artista, si no tienes mi chispa, mi sonido Este combate se terminó, traje mi mensaje porque ya generó Él me está escuchando, es un mensaje de voz, pero para tus orejas soy un masaje veloz Estás acapao, loco que ha pasado, te has topado con el Jace Primes Mi freestyle ya está acabado, estás desahuciado, desolado, toco desolado Luego paso por Rey, te dejo retirado, me dicen Chepi, bola Chepi, que he ganado No vas a entender los trucos de este mago, sin eso, te arrepiento cuando ves lo que hago Rapear como Jace sería tu logro desbloqueado Si quieres intenta ver como fluyo, que soy una tormenta de murmullos Date cuenta que yo te destruyo, soy un ala delta, pero del tamaño delta o anti-zul Una majo, carlos, 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 carlos Que lo que está pasando ya había terminado y no quería terminarlo Porque quiero todo con las manos en el aire Manos arriba, mano arriba Trujillo ¡Gracias!